Hola amigos, el encuentro de hoy se trata de adobo, de adobo para asar una pieza o piernita de cerdo. Esta piernita de cerdo que tengo aquí pesa 8 libras y cuarto. Vamos a ver qué mojo, que es auténticamente cubano, así es como se hace en los cerdos cubanos. He preparado para esta piernita. Aquí tengo una cabeza de ajo que consta de 12 dientes. Las hemos machacado con sal, con una cucharada grande de sal. Y por acá tengo una cucharada de comino, una cucharada de orégano y por acá tengo la que no puede faltar, naranja agria. Bien, vamos a proceder a terminar con este monjito delicioso para adobar la carne. Observen ustedes la cantidad de naranja que vertí. Durante el proceso quizás vierta más. Agregamos comino y orégano. Revolvemos. Y agregamos más naranja. Naranja agria. Bien. Ahora es revolver, mezclar, disolver la sal que está completa. Vamos a proceder ya de inmediato a adobar esta pieza para poder la sal. Vamos a abrocharla un poco. Bien. Continuamos adobando nuestra pieza. Tenga presente darle cortes con un cuchillo. Por distintas partes le hace orificios con el cuchillo. Ya el líquido le ha ido penetrando. Ya la ha embadurnado. Y ahora viene la parte principal. Observe. Esto es rápido. Vamos a untarla. Vamos a untarla. Vamos a, como se dice, fuertemente restregarla para que le penetre este adobo. Vamos a voltearla. Por acá tiene el grueso, la piel, pero verá lo que hacemos. Cogemos el cuchillo y vamos a tratar de hacerle hendiduras. Vea. Hágale hendiduras así. Proteja el brazo mientras clave el cuchillo. Hágale esas hendiduras con los costados. Y por ahí para introducir los dedos con los adobos. vamos a entrarle la piel. Por este orificio le ponemos. Ya está lista. para permanecer durante horas. Preferiblemente, generalmente se hace este adobo por las noches para alzarlo al día siguiente. Ya hemos terminado. Vamos a cubrirlo con un papel de aluminio y lo dejamos así. Y bien amigos, aquí tienen la pieza ya terminada. Le hemos dado en el horno aproximadamente cuatro horas. ¿Y a cuánto fue la temperatura? El pelle es 350. Bien, muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo encuentro.